...para Días Caninos, que tienen como objeto reconocer la trayectoria profesional-meritoria de los Días Caninos que fueron seleccionados entre numerosas candidaturas por el jurado destinado por el Consejo Directivo Nacional de UNIJEPOL. Para hacer entrega de estas distinciones, robamos que doña Matilde Cubillo, portavoz de la Red para la Protección Animal, doña Amara Belendredas Montesinos, presidenta de la Asociación Nacional de Peritos Influenenses Veterinarios, y don Julio Villegas Rueda, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de UNIJEPOL, que es su ala de este lado. La primera condecoración de esta categoría ha sido otorgada al sargento de la Guardia Civil, don Juan Carlos Alavarce Muñoz, en reconocimiento a su larga trayectoria profesional como guía canino y de forma particular a su trabajo en la lucha contra el terrorismo y a su compromiso personal por el bienestar de Ayas, que fue su mejor compañero de trabajo. Vamos a aprovechar para la foto, un fuerte aplauso. La siguiente medalla se ha concedido al guía canino de la Policía Local de Alicante, don Carlos Pastor Sánchez, en reconocimiento a su trayectoria profesional y especialmente a su trabajo en la persecución del trágico callejero de drogas. Y ha logrado 35 detenciones. Un fuerte aplauso para ellos. El presidente de distinción se ha otorgado al guía canino de la Policía Foral de Navarra, don Oscar Pérez Sánchez, en reconocimiento a su alto nivel de cualificación, a su dilatada trayectoria operativa y a la introducción de nuevas técnicas de entrenamiento basadas en la experimentación. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. La siguiente distinción ha sido concedida al subinspector jefe de la Unidad Canina de la Policía Local de Alcobetas, don Alfonso Toribio Cordillo, en reconocimiento a su empeño e iniciativa para constituir la Unidad Canina de su servicio de policía local, a su alto nivel de especialización y al trabajo que está desarrollando para mejorar la seguridad en los entornos escolares. La próxima medalla será entregada al guía canino y responsable de la Unidad Canina de la Policía Local de Lorca, don Rubén Balcarce Pérez, en reconocimiento al trabajo que está desarrollando desde la perspectiva de policía comunitaria en el ámbito escolar y con personas con discapacidad intelectual. Un aplauso. La siguiente condecoración ha correspondido a don Francisco Javier Gómez Martínez, presidente de la Asociación de Guías Caninos de Policía Local en España y guía canino de la Policía Local de San Andréu de la Barca. El reconocimiento a su valiosa trayectoria profesional y al importante trabajo que viene desarrollando para mejorar la formación de los guías caninos de las policías locales en todo el territorio nacional. La séptima medalla ha sido otorgada a don Ángel Castro Trabazo, oficial responsable de la Unidad Canina de la Policía Local de Utebo. El reconocimiento a su debido empeño en impulsar la creación de unidades caninas en las policías locales de Aragón y a su importante contribución a la formación de las policías locales en esta especialidad. La última medalla de destacatoría ha correspondido a don Javier Macho Martín, presidente de la Asociación de Miembros de Unidades Caninas de la Policía Local y guía canino de la Policía Local de Burgos, en reconocimiento a su trayectoria profesional, a su firme compromiso para extender la especialidad de guías caninos en las policías locales españolas y a las innovaciones que ha conseguido por la creación de la técnica de marcaje Lapa. Los agradecemos a don Martín de Cubillo, a Amalia Melendreras y a Julio Villegas por su ayuda. Y ahora pasamos a continuación, vamos a acceder por la entrega de las medallas al mérito para perros policía que tienen como fin reconocer la trayectoria meritoria de los perros que trabajan en los servicios policiales. Para participar en la entrega de las mediciones, ruego a don Alfredo Martínez Iglesias, de la Junta Directiva de la Asociación Española de Seguridad Pública para la Protección Animal, a doña Sayla Villar García, presidenta de la Sociedad Española de Criminología, y a don Miguel Ángel García García, secretario general del Miquepol, que es un alestrado. La primera de estas condecoraciones ha sido otorgada al título póstumo a Ayaz del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, en reconocimiento a su extraordinaria capacidad en la detección de explosivos, que evitó la pérdida de vidas humanas y lo convirtió en una referencia entre los perros policías europeos. Recoge la distinción el que fue su guía e inseparar el compañero del sargento Don Juan Carlos a lavarse. La segunda distinción ha sido otorgada a la Perra Blanca de la Policía Local de Girona, en reconocimiento a los importantes logros que está consiguiendo en la lucha contra el tráfico callejero de drogas. Recogerá la distinción su guía el policía Don Narcís Romero Mencera, ya que la Perra Blanca no ha podido venir porque se encontraba enferma. La tercera de estas condecoraciones ha sido otorgada al perro Equis, Equis de la Policía Local de Alcante, cercano a su jubilación, en reconocimiento a su excelente trayectoria de trabajo en la lucha contra el tráfico callejero de drogas, gracias a la cual se contabilizan más de 100 detenciones. Es acompañada por su guía el policía Don Carlos Pastor Sánchez. Gracias. La siguiente medalla ha sido otorgada a la Perra Tana, y el reconocimiento a sus ocho años de trabajo en el recientemente desaparecida Unidad Carina de la Policía Local de Rival, Bacia Madrid. De forma especial en la lucha contra el tráfico de drogas, y en el tanto tan innovador como el de la seguridad vial. Recomendará la distinción de acompañar su guía el policía Don David Valera Caimé. La última distinción de esta categoría ha sido otorgada a la Perra Kenia, de la Policía Local de San Andrés de la Barca, en reconocimiento a su trayectoria de trabajo y de forma especial a la actuación que desarrolló en el año 2015 salvando la vida de su guía, que resultó herido de gravedad por la agresión de un delincuente. Recogerá la distinción acompañada de su guía el policía Don Javier Gómez Martínez. Agradecemos la colaboración de Don Alfredo Martínez de Iglesia, de Doña Sáenz Lávila García y Don Miguel Ángel García García, a ayudarnos en la entrega de estas instituciones. Corresponde ahora la entrega de las distinciones institucionales que reconocen las buenas prácticas desarrolladas por las unidades caninas policiales que han sido seleccionadas por el jurado. Para hacer entrega de estas distinciones, a la presencia de Don Joaquín Concovado Romo, director del área de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la GEN, a Don Antonio Manuel Padillo Morales, vicepresidente de la Asociación de Seguridad Pública para la Protección Animal, y a Don Pascual Martínez Cuesta, intendente a jefe de la Policía Local de Albacete, ambos miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional de Unigepol. La primera distinción ha correspondido a la unidad de guías carinos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, de la Policía Nacional, en reconocimiento a una trayectoria de más de 20 años de trabajo, a la alta cualificación de sus componentes y a sus numerosas actuaciones contra el terrorismo, el tráfico de drogas y el bloqueo de capitales. En su representación subirá al estrado Don Juan Manuel Mouris Llanes, inspector y guía canino de la Policía Nacional. El siguiente galardón se ha concedido a la unidad carina de la Policía Municipal de Móstoles, en reconocimiento a una trayectoria de más de 20 años de trabajo en el que destacan sus múltiples logros en la colectiva policial y sus novedosas propuestas organizativas. Recogerá la distinción Don Roberto Sánchez Muñoz, concejal de seguridad ciudadana, Don Juan Manuel Arriba Reyes, jefe de la Policía Local, Don Juan Andrés Herrera Carmona, oficial, y Don José López Castellano, el cabo jefe de la unidad carina. Aplausos. Gracias. Gracias. La siguiente distinción se ha otorgado a la Unidad Canina de Intervención y Detección de la Policía Municipal de Burgos. En reconocimiento al excelente trabajo que ha desarrollado desde su creación en el año 2009, así como su procedimiento innovador de detección a través de la técnica de marcaje Lapa, recogerá el galardón don Fernando Sedaro Franco, jefe de la Policía Local. Gracias. 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 La octava distinción ha sido otorgada a la unidad carina de la Policía Local de Villarreal. En reconocimiento a los proyectos innovadores que está desarrollando tanto en el ámbito de la prevención y consumo de drogas ilegales como la detección del cáncer retróstata. Recoge del galardón don José Román Nieto Rueda, comisario principal jefe de la Policía Local y el policía don Alejandro Monferrer Bellido. Gracias. 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 que está desarrollando contra el peruteo de drogas en lugares públicos. Recogeará el galardón el alcalde de la Corporación Municipal, don Ignacio Vázquez Casalino. Y finalizamos la entrega de los premios de esta categoría con el equipo de Días Caninos y Protección de la Policía Local de Badajoz, en reconocimiento a su trayectoria en la lucha contra el tráfico callejero de drogas y, de forma muy especial, por su compromiso en la persecución de los delitos e infracciones por maltrato animal, combinando de forma innovadora y muy destacada ambas perspectivas de esta especialidad. Recogeará la distinción la oficial de la Policía Local, doña Dolores Suárez Marcelo. Finalizaremos esta ceremonia con la entrega de las dos placas de reconocimiento a instituciones ajenas a los servicios policiales que el jurado ha concedido en reconocimiento a su colaboración con las unidades caninas. Para ello, solicitamos la presencia en el estrado de don José Luis Carquevera, comisario principal jefe de la Policía Local de Castellón y presidente nacional de UNIJEPOL. La primera placa ha sido otorgada a la Federación Española de Municipios y Provincias en reconocimiento a su implicación en la formación de los Días Caninos de las Policías Locales. En su representación recibirá la distinción doña Eli Fernández Benítez, directora general de la Política Institucional de la GEN. La segunda placa se ha concebido al cordel veterinario don Jorge Gerardo Parra Martín, que durante 15 años fue jefe del Centro Militar Canino de la Defensa en reconocimiento a su trayectoria profesional de compromiso con la formación de guías Caninos en las Policías Locales Españolas y la salud desde el estado del sector de mi trabajo. Gracias por ver el video.